Un grupo de jóvenes de las villas argentinas, los barrios más pobres de Buenos Aires y los alrededores cumplieron su sueño de conocer al Papa Francisco en el Vaticano gracias al críquet, un deporte casi inexistente en su país. Ellos forman parte del Críquet Sin Fronteras, proyecto galardonado con el Premio Mundial al Desarrollo Inclusivo, donde se busca dar una oportunidad a jóvenes, en este caso, de las villas 21 de Barracas y la Córcova de José León Suárez en la periferia de la capital argentina. El objetivo nuestro no era solamente jugar críquet, sino que era la formación de los jóvenes, sacarlos de la violencia, sacarlos de la droga, hacer prevención, entonces se diluía un poco eso de que el deporte es inusual, es raro, pasó a segundo plano, el objetivo nuestro era otro. La escuadra se enfrentó en Roma con el equipo del Vaticano, el San Peters Cricket, en un partido que culminó con los jugadores de ambos lados mezclados sin importar el resultado. Luego, la delegación argentina visitó los museos vaticanos y asistió a la audiencia pública presidida por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. Estos chicos necesitan una oportunidad, una formación, que a veces no se logra ya, por muchas razones, a veces el Estado está ausente, no se colabora, la empresa privada a veces no entiende de qué estamos hablando, entonces yo creo que esto va a ser una señal, va a ser un mensaje, como dijo Monseñor Melchor, esto es un mensaje al mundo de cómo trabajar con los chicos de la periferia. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.